señoras y señores llegamos al momento estelar esta noche aquí en lucha manga en el lvi show tenemos el rival entre el rey tormento y the rock así que viene el campeón all-star rey tormento al ring para luchar en esta última lucha de la noche contra the rock su rival cualquier cosa puede pasar esta noche han habido algunas sorpresas aquí y allá pero vamos a ver qué va a pasar entre ellos dos aquí viene y el campeón de la gente the rock the people's champ the rock the rock Esta rival entre Dovac y Rey Tormento ha sido buena por ahora, todo comenzó porque Rey Tormento después de una lucha contra Dovac consiguió golpeándolo mientras aún estaba acostado en el ring y Dovac lo acogió muy personal y luego en la próxima noche Dovac le ganó, así que se puede decir que está en empate, pero esta noche viene Dovac a luchar contra Rey Tormento en otra lucha de rival y por eso digo que cualquier cosa puede pasar. Aquí vamos a comenzar esta lucha. ¿Qué es lo que está pasando? Está sonando la campana, oh, tumbó al referee señores y señores, el referee ha sido golpeado accidentalmente por Dovac, trató de hacerle un lazo banquero a Rey Tormento, pero Rey Tormento se salió del medio y Dovac tumbó al referee, ahora ellos pueden aprovechar y hacer cualquier cosa ilegal, oh, ahí se levantó el referee, ya no puede hacer nada, así que luchar limpio para poder ganar, increíble señoras y señores, como yo dije ahorita mismo que cualquier cosa puede pasar, pero yo no esperaba eso. Ahí rompequejada. Oh, Dovac contraataca y lazo vaquero. Oh, ahí lo detiene Rey Tormento, pero viene Dovac y contraataca. Ahí lo levanta y detuvo ese golpe. Tremendo golpeazo de parte de Rey Tormento. Ahí se agarra nuevamente, viene Dovac y rompe nunca. Neckbreaker. Ahí lo plancha una y se levanta Rey Tormento. Parece que Dovac quiere ganar esto rápidamente. Oh, buena fatada. Lo detiene por la cintura y reversa. Ahí contraataca Rey Tormento otra vez. Ahí está tocando las cuerdas. Reversa otra vez. Buena patada. Rey Tormento sigue tratando de cambarle a Dovac y plancharlo y ganarle. Y los tiros contra las cuerdas. Oh, reversa DDT de parte de Dovac. Ahí lo plancha Dovac. Confiando que va a ganar una. Oh, se levanta. Rey Tormento sigue tratando de tumbar a Dovac. Y ahí viene Hurk Rana. Si sigue haciendo eso puede ganarle. Ahí lo tiene por la cintura. Oh, no. Otra vez. Dovac contraataca. Toma. Oh, ahí se escapa Rey Tormento. Otra Hurk Rana. Como yo dije anteriormente. Si sigue así. Puede ser que le gane a Dovac. Ahí está cerca de las cuerdas. Ahí, reversa. Dovac también lo plancha. Parece que ellos quieren acabar esto rápidamente. Oh, tremendo suplex. Buen contraataque de parte de Rey Tormento. Ahí lo tiene contra las cuerdas. Y lo tira sobre la tercera cuerdas, señoras y señores. Oh, reversa. Rana trató de agarrar a Rey Tormento desde el otro lado. Pero Rey Tormento estaba preparado para eso. Para eso. Ahí se acordó de que no puede usar nada. Si no, será descualificado. El referee sigue contando. Y ahí tiró a Rod dentro del ring. Y ataca. Ahí vuelve. Entran los dos. La lucha continúa. Ahí viene Dovac. Con el puño de la gente. A People's Punch. Oh. Ahí lastima el brazo. Reversa. Y Rey Tormento preparándose para su movimiento final. Señoras y señores. Vamos a ver. Toma. Y lo aleja de las cuerdas. Para poder pancharle. Una. Oh, se levanta The Rock fácilmente. Una. Oh. Estaba cerca de la cuerda otra vez. Ahí lo detiene Rey Tormento. Y le hace una llave. Abdominal. Vamos a ver si se rinde The Rock. Y lo suelta. Y The Rock le hace un sidewalk slam Ahora The Rock se prepara Para su movimiento final Vamos a ver Y con el rock bottom Oh Rock bottom Y ahí lo arrastra Lejos de las cuerdas Ahí va una, dos y Se levanta Rey tormento nuevamente Ahí una reversa lo tira a la esquina Rock también contraataca Y tremendo golpe Y sigue atacando con su hombro Más patadas Y más castigo en la esquina Señoras y señores Ahí viene The Rock Lo aleja de la esquina Y se levanta Rey tormento Ahí viene el legado por el brazo Pero The Rock contraataca Y ahí reversa otra vez Tormentos golpes De parte de Rey tormento Oh no Motion leg sweep Spine buster De parte de The Rock Esto puede ser de final Señores y señores Una Dos y Tres Como dije anteriormente Esto puede ser de final Pero vamos a ver La repetición De esta luce de rival Entre The Rock Y Rey tormento Y le aplicó El Rock Bottom Y como quiera Se zapó Así que una victoria más Para The Rock Esta noche Que es lo que está pasando Aquí ahora The Rock viene en la esquina A celebrar Su triunfo Que gracias por ver Lucha Manga Aquí En el LBI Show Esta noche Nos veremos el lunes En Monday Night Icons El martes En Tuesday Night Legends El miércoles En Legend vs. Icons Y el jueves que viene Otro evento más De Lucha Manga Durante el fin de semana Estaré creando Más Luchadores En el WWE Doka 19 Así que Si aún no ha sido Creado Ándelo saber Para si quiere Aún participar Y acuérdense que En cuatro semanas También tendremos Nuestro próximo Pay Per View Hell in the Cell Así que nos veremos En la semana que viene Pase un buen fin de semana Dios les bendiga a todos Pase un buen fin de semana